¡Vámonos para la feria, cariño mío! Y después de la feria va a bajar el rocío, y después de la feria va a bajar el rocío. Desea a mi abuelo, le doy, desea a mi abuelo, le doy, desea a mi abuelo, que la feria hay que tomar las cerdas, me vas a comer. ¡Vámonos para la feria! Desea a mi abuelo, le doy, desea a mi abuelo, le doy, desea a mi abuelo, que la feria hay que tomar las cerdas, me vas a comer. Desea a mi abuelo, le doy, desea a mi abuelo, que la feria hay que tomar las cerdas, me vas a comer. Desea a mi abuelo, le doy, desea a mi abuelo, le doy, desea a mi abuelo, le doy, desea a mi abuelo, que la feria hay que tomar las cerdas, me vas a comer. Desea a mi abuelo, le doy, desea a mi abuelo, que la feria hay que tomar las cerdas, me vas a comer. Desea a mi abuelo, le doy, desea a mi abuelo, que la feria hay que tomar las cerdas, me vas a comer. Desea a mi abuelo, le doy, desea a mi abuelo, que la feria hay que tomar las cerdas, me vas a comer. Desea a mi abuelo, le doy, desea a mi abuelo, que la feria hay que tomar las cerdas, me vas a comer. Ahora lo voy a bailar.